Cuando vengas a buscarme, estaré como ahora mismo, contento bajo este sol, sin chaleco y sin anillo, sencillo. Cuando vengas a buscarme, habré de estar bien despierto en el medio del camino de las lluvias y los vientos, atento. Voy a tener las manos de mil colores, de buscarla y buscarla entre las flores. Estallarán las uvas, el mar, la tierra, porque será verano cuando ella vuelva. El cielo y las estrellas estarán cerca, tan cerca como el fuego, la luz, la puerta. Cuando venga la amada, que nunca he visto, como para la copla, estaré listo. Cuando vengas a buscarme, habrá un silencio profundo y sabré, por fin sabré, cuál es el verbo del mundo. Cuando vengas a buscarme, llorarán los que no entiendan, pero será la gran fiesta para aquellos que comprendan. Yo voy a estar descalzo, como se debe, y las manos amigas traerán claveles. Se quedará inconcluso, el ancho verso, el día que me vaya, con la que espero. Tendrá vestido negro, dice la abuela. Y dejará, y dejará en mi pueblo, profunda pena. Cuando venga la muerte, será sin llanto, igual que con la vida, me iré cantando. Y dejará, y dejará en mi pueblo, profunda pena. Y dejará, y dejará en mi pueblo, profunda pena. Gracias por ver el video.